Oye tú, bájate mono, tranquilo, tranquilo, le voy a pagar señor Uber, le voy a pagar señor Uber, sígale señor Uber, sígale señor Uber, ya bájate míndigo hongo. Konda, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos sean a un nuevo video de la vieja escuela, el día de hoy vamos a jugar el clásico título de Super Mario 2. ¿Quién será el elegido el día de hoy? ¿Será acaso Mario? Oye, el hongo que no sirve para nada, hola princesa, vamos por el hongo que no sirve para nada, me lo voy a llevar, no manches, me escogieron, oye tú bájate mono, tranquilo, tranquilo, le voy a pagar señor Uber, le voy a pagar señor Uber, sígale señor Uber, sígale señor Uber, ya bájate míndigo hongo. No me quiere llevar, ¿no? Lo que usted está diciendo es que no me quiere llevar, ¿no? Es lo que dice señor, lo que dice, mire, le voy a enseñar un truco, si me agacho brillo. ¿Qué hubo? Me estoy transformando en Super Saiyajin, ¿me va a llevar o no? Bájate míndigo hongo, se lo ganó. A la burger, lárguese, él le va a comida, ¿quiere comida? Ahí le va un rábano, para que coma. ¡Pero no me pagaste! Te digo, una gente interesada hoy en día, gente interesada hoy en día. Aparte ni te moriste, míndigo, ahí estás, ¿por qué te quejas? Muertita mágica, vámonos, de aquí. Salimos, ¿por qué hay una puerta en medio de la nada? ¿Quién fue el loco que se le ocurrió poner una puerta aquí en medio de la nada? Dijo, ¿sabes qué? Mira, a veces el montículo de tierra pone una puerta. Y mágicamente te teletransporta un rano. ¿Quieres comer? Toma. Ay, no le di, perdón. ¿Quieres comer? Ten, cómete a tu amigo. Ah, mira, una cebollita cambray para la carnita asada. Ten, cómetela. ¡No! Ven, yo te llevo, yo te llevo. Gracias, señor Uber. Muchas gracias. Y no te voy a cobrar, ¿eh? No te voy a cobrar. Te voy a dar de comer a los pásaros. Toma. Muchas gracias, señor Uber. De nada. ¿Por qué no ensatino los cebollazos? A ver tú, pájaro. Llévame volando, pájaro. Llévame volando, méndigo pájaro. Voy a brillar como super saiyajin y voy... No, voy a brillar. Pégale al de arriba. Ah, méndigo, y si vuelas cuando no estoy yo, ¿no? Si vuelas... Llévame, Uber. Llévame, pajarito Uber. ¡Pajarito Uber! A ver, según recuerdo... A ver, tú vente para allá. Según recuerdo, en uno de estos cuatro... Uno de estos cuatro no es lo que parece. Parece hierba seca, pero no. Uno de estos... ¡Uno de estos! Es un... Una poción. Fórmula. O como se llame. Que si me la tomo... Me viajo hasta el infinito y más allá. Entonces creo que es esta. Creo que es esta. ¡Oh, sí! Ya tiene. Entonces voy a llegar aquí. Me voy a subir al Uber. Y ahí está. Excelente. Luego subimos. Saco moneda. Saco moneda. Saco moneda. Levanto el honguito. ¡Uy! No alcancé la cerisita. Bueno, aquí está la cerisita. No pasa nada. ¡Uy! Cuidado. ¡Cómete, pajarón! ¡Oh! Un Pou. Esto solamente significa una cosa. ¡I will drive! ¡I will drive! Si logro llevarme esta cosa... Hasta el infinito y más allá... Hasta el infinito y más... Brinco en el tronco. Brinco en el tronco. ¡Perfecto! ¡Soy invencible! ¡Oh! ¡Otro super Pou! ¡Otro Pou! ¡Pou, Pou! ¡Tómala! ¡Mate a cuatro! ¿Y dónde está mi recompensa? Que no tenían que darme una recompensa por matar a cuatro. A ver, uno de estos creo que también es una poción. Ah, una vida. No, olvídenlo. Falsa alarma. Pero mira, aquí hay otro Pou. Me lo llevo. ¿Estrellita? Ah, bueno. No es lo que tenía en mente, pero también me la voy a llevar. Muerto. Muerto. Honguito. Digo, corazoncito. Muerto. 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 Excelente. Oye, ¿ya estaban muertos? ¡Pero qué carambas! ¡Pero qué carambas! ¿Por qué vuelven a aparecer? Si ya los habían matado, ¿cómo por qué aparecen otra vez? No tiene sentido. No tiene ningún sentido, caray. Ningún sentido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay un truco. Aquí hay un truco. Me acuerdo. Voy a lanzar esto para allá. Que se mueran todos ellos. De todos modos, vuelven a aparecer. No, tú vete. Y tu pajarito, ven. A ti te quiero, pajarito. Te quiero mucho, pajarito. Te quiero mucho, pajarito. Te voy a poner de este lado y mira, qué trucazo. Ahí está. Trucasísimo. ¿Qué ubole? ¿Quieres una cebollita? ¿Quieres una cebollita, cambray? ¿Quieres cebollita, cambray? Hola, señor. Soy el repartidor de cebollas. ¡Ah, caray! Ya sé de dónde salió. Me asustaste, men. Me asustaste. ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Quiere subir? Mira, 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 mira. ¿Se subió? ¿Qué le pasa? Está rompiendo las leyes naturales de la naturaleza. ¡Subo, subo, subo! ¡Subo, subo! Mira mis nalguitas, cómo las muevo. Nalga, nalga. Nalga, nalga. Nalguitas. Ahí está la novia de Yoshi. Lanzándome huevos. La novia de Yoshi. ¡Toma! ¡Ay! Huevo contra huevo. Eso no se ve ni en Dragon Ball. Solo se ve ni en Dragon Ball, mona. A ver. Permíteme, porque creo que por acá hay algo importante. Estoy seguro. Creo que había otros trucos de aquel lado. Había otros trucos de aquel lado, pero ya no. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Toma! ¡Y adiós! Ahí había la novia de Yoshi ha muerto. Un poderoso hongo. El hongo más fuerte del universo. Tiene una esfera. Mágica. Se esfumó. Ahora me meteré a la boca de esta águila sospechosamente gigante. Que no le tengo miedo a nada. ¡Oh! Juegos de casino. Perfecto. Cebolla. ¿Estrella? Estrella. Ok. No me gané nada. Ahora soy una princesota. Puedo volar, miren. Pero me vale. Entonces me voy a robar la alfombra voladora de este men. ¡Suéltame, mendiga! ¡No! Quiero tu alfombra voladora. ¡Suéltame, te digo! ¡No! ¡Ah, caray! Ya no me sirves de nada. Vete. ¿Y tú qué? ¿Me quieres pecar con tu tenedor? ¿Qué te pasa? Por favor. Ok. Me acabo de encontrar una poción. Y de esta ni siquiera me acordaba. En primer lugar, de esta poción ni siquiera me acordaba. ¡Soy una princesa! Una princesota. A ver, según yo. ¡Según yo! Esta poción es para... No, pues no tengo ni idea. La voy a poner aquí. Tal vez... ¡No! ¡Ya me hicieron mini! Ya no soy princesota. Ahora soy princesita. A ver, creo que es aquí. Aquí abro la puerta. Eso. Moneda. 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 ¡Pongazo! Listo. Vuelvo a ser... Vuelvo a ser princesota otra vez. ¡Oh! Santo Kamisama. Me falta una llave para abrir esta puerta. ¿Por qué hablas agachándote, mona? No sé. Así hablo. A ver. Tuvo número uno. Puede que sea aquí. No. Pero hay una vida. Todo bien. ¿Esto es que son rábanos? Toma una cebolla. Dos de un tiro. Soy tan buena. A ver. Aquí voy a brillar porque quiero esa cereza de arriba. Perfecto. Ve como vuelo con mi falda. Ya visita. Ok. Aquí hay una llave. Pero es peligroso. Peligroso, gente. Porque en cuanto agarre yo esta llave, a lo Indiana Jones se va a liberar una trampa. Y me van a perseguir hasta la muerte. Así que... Cuidado. Cuidado. Agarro. Y corro. 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 ¡Corro! No. 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 Uy. No. 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 Uy. No. 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 Ya me pegó. No. Ah, ya me hizo chiquita. Mejor entra. Deja estar jugando. Ok. Estoy a salvo. Perfecto. Señor Uber. Lléveme. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Bueno, vete. Ya no te ocupo. Mmm. Mmm. Hay piedras. Creo que estas son bombas. Sí. Son bombas. Ahí te voy. ¡No! Ok. Eso no resultó tan bien. Pero mira esta. Perfecto. Esa sí resulta. No me alcanzas aquí, ¿no? Perfecto. Perfecta y maravillosamente abierta. ¡Oh! ¡No! La pequeña princesita. ¡Mamma mía! Será un trabajo para Luigi. Trabajo para Luigi. Y también me dio vuelo. Mira. Poquito. Poco a poquito. Esa cosa dispara. Así que... Ratínale. Ahí está. Perfecto. Pero nada más. ¿Cómo corro? Corro en el aire como el viento. Perfecto. Bombas. ¡Pum! 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 Perfecto. Maravilloso. ¡Oh! Un corazón. ¿Cómo le hubiera servido a la princesa ese corazón? ¡Qué! Una mendigo rábano. Quiero bombas. Eso. Como estas. Justamente. ¿Verdad? Explota. Explota. ¡Y pum! Los saltarines de Papantla. Míralos. 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 ¡Cuánto feliz fuerte! ¡Oh! La puerta. Justo lo que estaba buscando. ¡No manches! ¡No llego! A ver. Agachadito. Super Saiyajin. Perfecto. Vámonos. Brillosito. Brillosito. Imagínate cuando jugabas este juego y no sabías que si te agachabas, brincabas más alto que era de ti. ¿Nadie te explicó ese tutorial? ¡Oh! ¡Pero que ven mis ojos! Otra novia de Yoshi. Servicio de Uber en huevo, por favor. Gracias. Gracias. No, pues no jala esto. ¡Chale! Ya me hicieron chiquito. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me hicieron chiquito. A ver. Si me meto aquí. Cebolla. Cebolla. Toma. Si me meto aquí, tal vez consiga algo de valor. Oh, no. ¡Oh, no! Veo peligro en mi futuro. Veo mucho peligro en mi futuro. Creo que fue un error esto de meterme aquí. A ver. Tapón para los oídos. Toma. Tapón. Tapón. Ok. Tengo dos tapones. Excelente. Subimos. Perfecto. ¿Sigo viendo futuro? Sigo viendo futuro. Sigo viendo peligro en mi futuro, pero tal vez. Y solo tal vez. Si me concentro lo suficiente, logre superar esta prueba. Puerta. Ok. Ahí hay una puerta. Ya la hice. ¡Oh! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! ¡No manches! ¡No me ha caído, Mario! Estaría orgulloso de mí. Seguramente. ¡Ay, mi nalga! Hey, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan estos videos con sus amigos y síganme en las redes sociales que están aquí abajo en la descripción para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo por el día de hoy me despido. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao!